Colombia ya tiene un plan para la transición energética. Lo desarrolló el presidente Duque y se ejecutó hoy aquí en La Guajira. El Ministerio de Minas lo lidera. Así es, la política de transición energética es la principal política energética que tiene el propio gobierno del presidente Iván. Hoy estamos acá en La Guajira, un epicentro de la transición energética. Más de 2.000 megavatios representados en 14 parques solares que van a entrar en operación en los próximos dos años. Y esto es más diversidad para nuestra matriz y más energía limpia para todos los colombianos. Con un trabajo articulado con todo el gobierno nacional. Las fuerzas militares y la policía ya también tienen puesto en ejecución el plan de seguridad y protección a la transición energética aquí en La Guajira. Para los próximos 30 años se ha diseñado un ejercicio para proteger estos nuevos parques eólicos y solares. Gracias al trabajo de nuestro ejército nacional, de nuestra Armada Nacional, de la Fuerza Aérea de Colombia y de la policía, se ha comenzado a trabajar en tres frentes importantes. Primero, la protección a estas vías para garantizar que el traslado de los materiales y de los diferentes parques eólicos y solares que se van a construir esté garantizado. En segundo término, un trabajo articulado para que en ese proceso de construcción se den las garantías de seguridad tanto a las empresas constructoras como a la comunidad. Y en el tercero, que se construyan las capacidades futuras de telecomunicaciones, aeronaves no tripuladas, seguimiento de seguridad en todo el concepto de control extenso de área en La Guajira, incluyendo la frontera con Venezuela. Colombia, con nuestras fuerzas militares y la policía, hoy protege la nueva energía que se genera desde La Guajira para todo Colombia y hace una contribución concreta con soldados y policías para la transición energética que requiere el planeta, que requiere el país.